Ahora si ya llegamos a Santa María a majaca Y la neta si nos perdimos un buen Así como que en resumen no podemos meter chupe Ni nada Yo quería meter coca Y piedra Y chochos Yo quería meter toda la noche y no hubo que pelota Yo se lo quedo Yo iba a bailar el culiquitaca El culiquitaca No te vayas aquí El culiquitaca El culiquitaca